La Procuraduría Provincial de Ocaña emitió fallo sancionatorio contra los concejales Edwin Yair Arevalo y Juan Carlos Ibáñez, quienes en el año 2015 fungían como presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva de la Corporación Edilicia. La Procuraduría encontró falencias en el proceso de viabilidad de elección de la personera Diana Carolina Martínez. Para el Ministerio Público, quienes encabezan la Mesa Directiva no desarrollaron el proceso con las instituciones habilitadas y certificadas para tal fin, sino que desde otra ciudad del país llegó un equipo evaluador que sin cobrar honorarios se ejecutó la evaluación. La decisión en primera instancia sanciona por tres meses a Edwin Yair Arevalo y por dos a Juan Carlos Ibáñez. Esta medida puede ser apelada ante la Procuraduría Regional de Norte de Santander.